¡Ahhh! ¡Dicen vivo! ¡Hola, mami! Stories the Path of Destiny es el juego que nos toca hablar hoy en Anacrogames y digo nos toca hablar porque no soy yo el que va a hablar de este juego que nos han enviado para reseñar sino que vamos a invitar al senpai Kaneda Sackfar, quien, bueno, espero que haya hecho su tarea porque él es quien ha jugado el juego y así que ya mismo nos vamos a comunicar con K-Man, con Kaneda Juan Pablo Sackfar, ¿estás por ahí? Buenas, buenas, ¿cómo andas? Bienvenido a este primer episodio de Anacrogames con este formato de charla, hangout, video en directo, no sé qué más No voy a salir en vivo Estamos, sí, estamos vivos No, en realidad estamos grabando esto antes porque como que somos muy inexpertos y miedosos y vírgenes En nuestras transmisiones, nada, este es el momento de empezar a practicar y quizás en algún momento, en algún futuro podamos hacer sí retransmisiones en directo, eso depende quizás de nuestros seguidores, de la gente que quiera comentar, que tiene ganas de que Pendo y Juan Pablo hagan este tipo de acciones, ¿no? De que se comuniquen en vivo o en directo con la gente Bien, estaría bien ¿Te gusta la exposición pública, Kaneda? Sí, pon él Mientras no tenga que desnudarme y bailar, está todo bien Vamos a ver en el futuro si eso ocurre Uno nunca sabe qué puede pasar ¿Haces un aliciente y nos dé plata? Sí, sí, rating basura, no sé, en realidad cuando vean mi panza gorda moviéndose de un lado para otro capaz que salen todos corriendo Las pelotudezas en YouTube funcionan un montón Nosotros estamos haciendo las cosas mal, somos muy serios Y bueno, es momento de cambiar Sí Pero bueno, hablando de seriedad, no vamos a poner serio porque Kaneda ha jugado, como he dicho, ha jugado, ¿no? El videojuego Stories of the Path of Destiny Quiero que me empieces a contar antes de pasar al video Porque Kaneda ha hecho un muy buen trabajo editando un video como el que hacemos normalmente en Anacro Games Y es una video reseña, pero antes de pasar a ese, darle play a ese video Que, Ayman, quiero que me cuentes un poquito que, digamos, no sé ¿Qué sentiste al jugar este juego? ¿Qué te impresionó? ¿Qué odiaste? ¿O por qué decidiste grabarlo en video y contaros, no? Lo que, ya, dale, habla un poco Este, bueno, nada El Stories, la verdad que me había llamado la atención desde la primera vez que vi el tráiler Y estaba, siempre me meto en canales de YouTube que pongan noticias de juegos y todo eso Y creo que salió en una, no sé si, no estoy seguro Pero creo que salió en la E3 del año pasado No estoy muy seguro de haberlo visto ahí o no Pero bueno, nada, se veía recopado Parecía una especie de, como decías vos antes Una especie de Bastion El cual no jugué, pero ya voy a jugar dentro de poco Y, no sé, me pareció interesante el tema este de poder elegir Se veía como que era un cuentito y vos tenías que ir eligiendo diferentes historias Y ver qué iba pasando Después me encontré con que era bastante más que solo eso Que solo elegir caminitos Así que, nada, eso lo explico más extendidamente en el video Quiero interrumpirte para, porque después siempre me olvido con el tema de los agradecimientos No soy de agradecer mucho No, me olvido, quiero agradecer, sí, a la gente de Vault Que siempre nos envían, nada, nos habilitan keys de juegos para, nada, para que los juguemos y los resenemos Así que va un gran saludo a Tom Oble de la gente de Vault Nada, gracias por esto Que obviamente no va a entender un carajo cuando le enviemos videos a algo que Caneda quiera subtitularlo Como ha hecho con algún otro Lo vamos a poner en los captions para que todo el mundo lo entienda Vamos Ahora sí, continuo Dale Nada, iba a decir que este juego es una especie de ópera prima de un estudio de chicos De un estudio indie, entre comillas, porque tuvieron plata de, no sé, de varias otras empresas Spearhead, cabeza de lanza Cabeza de lanza, exacto Y nada, parece que, o sea, espero que les haya ido bien con el tema de ventas para que puedan seguir haciendo juegos Porque la verdad que técnicamente hablando el juego es muy bueno Es muy, muy, se ve muy profesional el acabado de arte El arte de hecho es una de las cosas más llamativas del juego Tiene un acabado muy copado, es una especie de mezcla de cartoon, semirrealista, no sé, está muy bueno Y nada, a mí me gusta la temática de los furries, así que bichos, animales convertidos en personas Siempre me llaman la atención Desde el vacio hair ya me llama la atención Así que nada, mandá la reseña y... Sí, antes quería comentar rápidamente que no he jugado aún el juego Pero lo que me está llamando la atención, más allá de los bonitos gráficos y demás que se puede ver Es el tema de, más que nada, de la narrativa, de cómo se cuenta el juego Y sobre todo el uso de la voz en off Cuando recién nombrabas a Bastion y en algún momento, fuera de micro, creo que te había comentado En alguna ocasión, que a mí de alguna manera lo relacionaba con el juego de The Pit Redden El Stanley Parable Y si bien no tiene nada que ver con el uso de la voz en off Y la manera de contar la narrativa es como que es una ley, siempre algo que me llama la atención Que me gusta, digo, me dan ganas más de jugarlo Sí, muy buen trabajo de narración tiene el juego De hecho, el narrador se toma el trabajo de hacer las voces de todos los personajes del juego Y la verdad es que está re bueno No, que en la reseña lo nombro al tipo Ahora no recuerdo bien el nombre del tipo Pero tiene un prontuario bastante importante también De trabajos en videojuegos No, bueno, nada, simplemente vamos a pasar entonces ya al video No se olviden que pueden comentar, que es muy importante para nosotros Que pueden comentar en estos videos si les parece bien lo que estamos haciendo Y si no, que deberíamos mejorar Para ver si quizás le demos pelota, quizás no Pero nada, que se yo, también pueden contarnos Que les parece este nuevo formato Que les parece Caneda Sackfar Que se yo, lo que quieran Así que ya mismo vamos a jugar a Stories The Path of Destiny Si te dijera que elige tu propia aventura volvió en forma de videojuego Y se llama Stories The Path of Destiny ¿Me creerías? Pues deberías Este juego es eso y bastante más Hasta donde pude comprobar al menos Encarnando a Reinaldo Un elusivo zorro pirata que queda mezclado en una guerra inesperada Forjada por un emperador sapo que aparentemente se volvió loco Vamos a ir navegando entre las páginas de un libro mágico Que tiene el poder de enseñarnos verdades con cada final De cada línea argumental que elijamos mientras jugamos Y volver al principio para que usemos ese conocimiento De manera tal que podamos llegar al bien ponderado final feliz O al menos eso es lo que el narrador que nos habla constantemente pretende explicarnos La primera vez que llegamos a la tabla de historias En esta tabla podemos revisar las decisiones que tomamos Analizar sus consecuencias y aprender las verdades de cada acontecimiento que creamos Básicamente cada cuatro episodios jugables En los que Reinaldo va ganando experiencia Fabricando espadas y engarzando gemas mágicas en su armadura Nos encontraremos con un final abrupto que puede ser malo o muy malo O ese supuestamente final feliz que el narrador nos promete Nosotros elegimos hacia donde llevamos la historia al final de cada capítulo Y que va a alterar como se van entremezclando y que resultados tienen Lo bueno es que cada vez que llegamos a uno de esos finales fatuos Donde Reinaldo muere de las formas más desalmadas e inmisericordes posibles Al recomenzar la historia Reinaldo mantiene los conocimientos adquiridos en los capítulos previamente navegados Y haciendo uso de las verdades que va aprendiendo Podemos elegir un mejor camino cada vez y que Reinaldo transitará de formas más elocuentes Entre comillas Por ejemplo, cuando la primera vez elegimos armar un arma mitológica Con una chance en 128 de destruir el universo entero Aprendimos la verdad de que dicha arma es inestable Ya que la primera vez que la usamos destruimos el universo Entonces, la próxima vuelta podemos elegir robarnos solo un pedazo del arma Para evitar que los malos la recuperen Pero eventualmente algo va a salir mal Y Reinaldo va a volver a morir como rata Digo, como zorro El juego ofrece 24 posibles historias combinando los capítulos del libro Habrá que ver cuál de todos esos será el o los finales felices Si es que existe uno Jugablemente hablando, se podría decir que Stories Es un simplificado hack and slash o action RPG Donde con mecánicas sencillas y bastante fluidas Nos abriremos camino entre hordas de enemigos Que con cada nueva pasada los capítulos de la historia de Reinaldo Se van haciendo más, más cuantiosos A su vez, se irán agregando nuevos enemigos Que intentarán complicarla cada vez más Pero, y arrancamos con los peros Se siente que no alcanza para poner un desafío creciente A decir la verdad Más temprano que tarde Y adaptándose a todas las herramientas que se nos dan para combatir enemigos El combate de enemigos se transforma en un trámite más que nada Y más adelante cuando ya nos conocemos los caminos de cada nivel Porque los transitamos varias veces Se transforma en un trámite algo molesto y pesado Si le sumamos el hecho de que Reinaldo va mejorando sus espadas Haciéndolas cada vez más poderosas Y agregándoles cosas especiales Como curarnos o prender fuego a los enemigos O congelarlos Y le agregamos además las gemas que nos dan otras habilidades extras Se termina gestando en un trámite tedioso y algo vacío Como que no se tuvo muy presente cómo balancear la dificultad al desarrollo del personaje Y se confió demasiado en la rejugabilidad de cada nivel Agregándole áreas explorar que solo se pueden explorar teniendo ciertas skills o herramientas Pero, van dos peros Al no ser áreas obligatorias Algunas se podría, de algunas de ellas se podría prescindir totalmente Y enfocarse en simplemente matar todo rápido Pasar los episodios y alcanzar todos los finales posibles Y fin, literalmente Con un par de horas de juego Stories se queda sin mucha novedad que mostrarnos, la verdad Y se sostiene solo por la curiosidad de ver cómo se entremezclan las historias y los finales Que si bien es el objetivo del juego El tedio de realizar todo lo mismo una y otra vez Con leves modificaciones y un sistema de combate todopoderoso No me malinterpreten, el sistema de combate es buenísimo Pero hace que se pierda el chiste Y el entero gameplay se convierte en una molestia, la verdad Es lamentable, pero es así O sea, en un momento me encontré a mi cerebro diciendo Eh, quiero ver qué pasa Quítate del medio, maldito juego Y cuéntame la historia de una vez Y creo que esa no es la idea de ningún juego Es una lástima, la verdad Porque este vicio se ve realmente hermoso Su estética y ambientación son un término medio entre un realismo minimalista Y un cartoon de fantasía muy agradable al ojo Ni hablar del sonido y la música Que encajan a la perfección con la ambientación Y con cada situación que en el juego se va aconteciendo Y sin duda alguna hay que aplaudir deparado al trabajo titánico del narrador Quien, si bien se manda algunos chistes no muy chistosos a veces Que me hicieron recordar a, como dice este juego Al Stan Lee Parabo Le dieron la tarea de interpretar todos y cada uno de los personajes del juego Como si un padre le estuviera contando el cuentito al hijo O mejor aún, me hizo recordar cuando dirigiendo aventuras de Dungeons & Dragons Nos poníamos a interpretar y actuar las voces de todos los personajes del mundo No es sorpresa igual que el narrador sea tan bueno Ya que es Jim Casey Que tiene un prontuario muy fructífero y gigante Prestando su voz a una cantidad muy grande de videojuegos Así que es muy buena la elección del narrador Y la verdad que le da muchísimo valor agregado al juego Y bueno, cerrando un poco el asunto Creo que se puede concluir que Storvish En términos generales es un buen juego Con una mecánica excelente del combate De nuevo, el combate es excelente Y el concepto trae excelentes recuerdos Al menos para mí, que me la pasé leyendo estos libros Elige tu propia aventura y Fighting Fantasy No sé si alguno habrá jugado Barra leído el libro La ciudad de los ladrones Era el único que andaba dando vueltas por las librerías acá en Argentina Pero bueno, el juego siento que se boicotea a sí mismo No pudiendo ofrecer un desafío más llevadero Confiando demasiado en el concepto de la elección de historias Y dejando de lado el factor jugable un poco Igual es muy lindo para terminarlo Pero me parece que es de esos juegos que los terminas y los olvidás Cosa que no pasó con los libros de Elige tu propia aventura o los Fighting Fantasy Jueguenlo, sean ustedes los jueces Obviamente no tomen palabra como la final Porque solo sé que no sé nada Adiós Hola, todavía están ahí Parece que sí Pero Pendo, Pendo ¿Te aburriste y te fuiste? Perdón, perdón que estaba Tenía la vejiga allí No importa La verdad es que muy buen trabajo Señor Caneda Prometo verlo al video No, bueno, la verdad es que muchísimas gracias ¿Qué hay más que jugar el juego? ¿De dónde vas a jugar el juego? ¿Vargen a jugar el juego? Totalmente Eso es En serio Es hiper importante La gente tiene que jugar más O al menos tiene que jugar para hablar Por eso de hecho Sinceramente no he hablado yo De este juego Porque no lo he jugado Y sí lo ha hecho muy bien Caneda Que sinceramente es un gran trabajo A mí personalmente me gustó la reseña Obviamente ya la vi Era un chiste De no haberla visto Pero bueno Nuevamente, repito Si tienen ganas Dejenos en sus comentarios Sus impresiones Si ya han jugado el juego ¿Qué les parece? Y también ¿Qué tipo de juegos quieren que la reseñemos? De esta manera O de otra Y demás Cayman Mil gracias por esto Espero tenerte pronto Nuevamente por aquí En este formato Al menos Y vamos a ver ¿Con qué juego No sé? ¿Qué juego estás jugando ahora En este momento? Por ejemplo ¿Con qué juego tenés ganas De reseñar? Y el próximo que se viene Es el Brigador Así que Vamos a entrarle Voy a entrarle Estoy ya trabajándolo Digo jugando Digo trabajando Sí, trabajando Para hacer una buena reseña Brigador Ok Bueno, entonces Lo dejaremos con ese juego Gracias a todos De los que están ahí Canela Ya te despido Nos vemos pronto Y también despido A todas las lindas Que estés viendo Este Co-directo Gracias Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete!